¡Hola chicos! Hoy día les voy a mostrar cómo hacer una pizza en sartén. La ventaja de esta pizza es que requiere de pocos ingredientes y en sartén es súper rápido y también es muy económica. ¡Ya empecemos! Paso número 1. Mezclamos el agua con aceite. Con la harina, una taza de harina, con la media cucharadita de azúcar, la media cucharadita de levaduras y la media cucharadita de sal. Y mezclamos. La mezclamos hasta que quede una mezcla homogénea. ¿Qué te voy a decir homogénea? Que quede todo súper mezclado. Ya niños, miren, yo la revolví y la espacé en el sartén. Así como para que quedara, después de mezclarla, para que quedara expandida aquí en el sartén. Y cuando ya está así, todo súper distribuido, le pongo la salsa de tomate. Ya tenía que cargarla con la vista. Pero he hecho aproximadamente un tercio de esto o quizá un poquito más. Por eso les puse medio sachet. Pero por ahí. Una mitad de un sachet es el paso de la estalación. Suavecito, suavecito, suavecito por encima. Estiré muy bien. ¿Está bien? Ahí está. Bueno chicos, ahí después de esto, adivinen que, le ponemos el quesito. Aquí tenemos el quesito y bueno, el buen quesito. Este queso son como 70 gramos más o menos. Yo compré un troce de queso y le pongo ahí. A mí me puede ser un poquito. Depende de lo que ustedes quieran. Si les gusta con mucho queso, súper. Si no, si no le importa tanto, le echan menos. Pero yo lo pesé y eran como 70 gramos más o menos. Que es como una taza chica. Un poquito ahí. Después de esto, ¿qué le vamos a echar? El tomatito picado. O mejor dicho, laminado. Que yo ya tengo listo para acá. Se lo voy a poner ahí. Un poquito de tomatitos que tenía acá laminado. Es como uno de esos medianitos. Más o menos. A ver qué queda ahí poner. Bueno, a mí me gusta. La tomatita sí que voy a usar el bombo. Y la copa de tomatita. Después encima de esto, le echo. El jamóncito que compramos. Que lo piqué. Estas son. Es el... Miren, este pasillo. Son como cuatro láminas de jamón picado. De jamón sándwich picado. ¿Ven, chiquillos? Y se hace así. Uno tiene los materiales súper rápido. Miren. Ni siquiera le alcanza a echar todo el jamón. Y quedó bien, bien sáquio. Y encima de esto, le podemos poner... Oreja. Y en el sartén a fuego bajo. Ahora lo voy a dejar 10 minutos tapadito. Ya, niños. Miren. Ya pasaron los 10 minutos tapado. Ahora hay que dejarlo 5 minutos destapado. Fíjense que ahí ya está como derretido el quesito ya. Miren. Ven, ahora 5 minutos de tapado y va a estar listo. Esperemos ahora 5 minutos. Ya, chiquillos. Aquí está la pizza. ¿Ven? Listo. Queda bien bonita. Ojalá que ya quede rica también. Ya, chicos. Me despido. Espero que le vaya bien con su pizza al sartén. Nos vemos luego.